Música inspirador número 13. Nombre de la música. Títulos de películas. Autor Timoffay. Se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar esa sensación relajante e inspirador. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic tiene que dar crédito al autor de la música. Música